Empieza la fase pública de la investigación para el impeachment de Donald Trump en el Congreso. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Las dos primeras personas en comparecer ante los congresistas y la Cámara son los dos veteranos diplomáticos, William Taylor, actual encargado de negocios en Ucrania, y George Shend, subsecretario junto de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Así será la primera jornada de la nueva fase de declaraciones públicas en la investigación del impeachment. Este miércoles comenzaron las declaraciones públicas en el Capitolio, que por primera vez el público estadounidense y todo el mundo podrá ver y escuchar en directo. ¿Quiénes serán los primeros testigos? Hoy declaran ante el Comité de Inteligencia de la Cámara William Taylor, el principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania, y George Shend, subsecretario del Estado Junto para Asuntos Europeos. Taylor fue testigo clave para los demócratas durante su testimonio puerta cerrada, pues escribió de forma detallada como la administración Trump utilizó la ayuda militar para tratar de obligar a Ucrania a investigar a los rivales políticos del presidente y los efectos que tuvo en la guerra que lleva a cabo el país contra los separatistas pro-rusos. Ken, por su parte, declaró que consideraba que la política impulsada por Rudy Giuliani en Ucrania era perjudicial para el Estado de Derecho. Quienes están al frente de esta primera audiencia pública, las audiencias se llevarán a cabo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara y será dirigida por su presidente demócrata, el representante Adam Sheff, así como su homólogo, David Nunes. El procedimiento, según reglas especiales adoptadas a fin del mes pasado, las entrevistas se dividirán en un segmento de 45 minutos para ambos representantes del Comité de Inteligencia, 45 minutos para Sheff y 45 minutos para Nunes. Ambos funcionarios pueden delegar parte de su tiempo a sus abogados, un recurso que Sheff adelantó que probablemente emplearía en buena parte de su bloque. ¿Quiénes son los abogados para cada partido? Entre los posibles abogados interrogadores por cada partido se podrá ver al menos dos caras nuevas, las de los abogados del personal que ha participado en las declaraciones a puerta cerrada, Daniel Goldman, exfiscal federal de Manhattan, quien hará preguntas por los demócratas, y Steven Castor, un investigador del Congreso que ha trabajado en la Cámara desde 2005 y que hará preguntas por los republicanos. ¿Dónde se celebrarán las audiencias? Las audiencias tendrán lugar en la sala de audiencias del Comité de Medios y Arbitrios, el más grande de la Cámara con más espaciosas salas que facilitan la labor de las cámaras de televisión. Trump arremete contra los demócratas en Twitter. El presidente Trump arremetió esta mañana contra los demócratas en una serie de tweets apenas dos horas antes de que comenzaran las audiencias públicas que marca el inicio de una nueva etapa de investigación de juicio político. Un agravio fue directamente contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien dijo Trump que le preocupa más el poder que los principios. El presidente también se expresó contra los demócratas de la Cámara en general, alegando que han tomado la herramienta más poderosa que tiene el poder legislativo, el impeachment, y la han convertido en un garrote político, que no es en absoluto lo que pretendían los fundadores. Adam Sheff empieza contando la historia de la llamada de Trump a Ucrania. En la apertura de la audiencia en el Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Sheff, quien preside el panel, realizó un resumen de la naturaleza de la llamada telefónica entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Zelensky, en la que el estadounidense pidió el favor de investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. En esta ocasión, Sheff ha cuidado de usar palabras exactas a lo que se ha conocido sobre esa conversación por la transcripción que presentó la Casa Blanca de la llamada que se realizó el pasado julio, que motivó la queja del funcionario de inteligencia que la acusó y que finalmente disparó el proceso de impeachment en el Congreso, el abogado de los demócratas. En las audiencias habrá una persona destacada que no será ni un testigo ni uno de los representantes que integran el Comité de Inteligencia. Se trata de Daniel Goldman, el abogado que usarán los demócratas a la hora de interpelar a los testigos. Hasta 2017, por una década, Goldman fue asistente del fiscal de distrito de Manhattan, un cargo en el que ganó gran experiencia en el proceso de mafiosos y crímenes financieros. Tras un breve paso por la televisión como experto en temas legales, Goldman llegó al Congreso como director de investigaciones del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El formato de las comparecencias será diferente al que tradicionalmente se usa en estos eventos. Los líderes del Comité, los demócratas, Adam Schiff, que lo preside, y el republicano, Devin Nunes, se reservaron 45 minutos para interpelar a los testigos. Pero se espera que Schiff sea la mayor parte del tiempo a Goldman, quien será el encargado de hacerle preguntas a los dos testigos que comparecerán. Luego los congresistas tendrán 5 minutos cada uno para interrogar a los citados. Su contraparte republicana será Stephen Castor, actual consejero general del Comité de Supervisión, aunque no está tan claro que Nunes vaya a dejar en sus manos el grueso del interrogatorio como harán los demócratas con Goldman. Así serán las cruciales audiencias públicas para el impeachment de Trump en el Congreso. La guerra entre los demócratas del Congreso y el presidente Trump se verá en vivo y en directo a través de las cámaras de televisión. El proceso promete ser intenso y dramático. Han sido semanas de acusaciones, disputas a puertas cerradas y polarización política. Pero esta semana, cuando todo vuelve a ser real a los ojos públicos estadounidenses, cuando se inician las audiencias para el juicio político de Donald Trump en la Cámara de Representantes. Desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, abrió la investigación en contra del magnate por un posible quitprop coup, favor por un favor, con Ucrania. A cambio de una investigación en contra del hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Ahora, por primera vez, los testigos claves, algunos funcionarios de carrera, con una reputación respetada en Washington, hablarán directamente hasta las cámaras sobre lo que vieron, escucharon en el interior del gobierno, mientras el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, manejaba una relación con Ucrania, que ha sido descrita como paralela a las vías diplomáticas. Lo que viene en las audiencias. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes está a cargo de las audiencias públicas para investigar a Trump, aunque son seis los del comité involucrado en la pesquisa. Medios y arbitrores, servicios financieros, relaciones exteriores, supervisión y reforma judicial. Entre los legisladores, las caras más visibles de la audiencia serán el del demócrata de California, Adam Sheff, presidente del Comité de Inteligencia y el republicano de más alto rango del comité, David Nunes, quienes podrán cuestionar a los testigos. Los cargos. Será el comité judicial el que debatirá qué cargos presentará al Pleno de la Cámara de Representantes y luego celebrará un voto de mayoría simple. Según el abogado y analista político, Joseph Malou, Trump probablemente será acusado de abuso de poder y soborno. Se ha hablado mucho de la figura de un delito menor, pero eso en realidad se traduce en abuso de poder desde la posición del presidente. En cuanto al soborno, estamos al frente de un caso en el que el mandatario le dice a Ucrania que no entregará el dinero que les pertenece y que fue aprobado por el Congreso a menos que haga algo a cambio. Eso en definición es soborno, explicó Malou. De acuerdo con Malou, también puede haber un tercer cargo de obstrucción a la justicia contra Trump debido al poco interés que ha demostrado en cooperar con la investigación del Congreso. En el caso de Clinton, fue acusado de perjurio, obstrucción a la justicia y abuso de poder. Nixon, por su parte, fue inculpado de obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Apoyo entre legisladores. Si el comité judicial aprueba los artículos, entonces es el turno de votar en el Pleno de la Cámara de Representantes. Acá el respaldo entre los legisladores es crucial y ha variado en los juicios políticos anteriores. Con Nixon, por ejemplo, desde el inicio del proceso hasta la votación, el apoyo disminuyó dramáticamente mientras aparecieron más pruebas respecto a su conocimiento y encubrimiento de Watergate. Cuando el comité judicial de la Cámara Baja votó por acusarlo, seis de los 17 republicanos respaldaron el cargo de que había obstruido la justicia. Siete estuvieron de acuerdo en que había abuso de poder. Nixon renunció antes que se celebrara un voto en pleno para el impeachment en la Cámara de Representantes. En el caso de Clinton, el voto fue mucho más polarizado. El presidente perdió por 228 votos a favor y 206 en contra en el cargo de perjurio y 221, 212 en el cargo de obstrucción a la justicia. Otros dos artículos en su contra fracasaron. Si Trump pierde el voto de la Cámara de Representantes, el proceso avanzará al Senado, donde deberá abrirle un juicio político propiamente dicho para su posible destitución. Pero muchos dan por descontado que gracias a la mayoría republicana en la Cámara Alta, el presidente no perderá el cargo como le sucedió a Clinton ni a Johnson. El viernes testificará la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, quien ha acusado al presidente y a sus asesores de sacarla de su puesto tras una campaña de mentiras por no alinearse con la agenda política del beneficio personal. Siguiendo con las noticias, Donald Trump cuestiona a Alberto Fernández por su defensa a Evo Morales, pero mantendrá su apoyo a Argentina en el FMI. El presidente de Estados Unidos y el presidente electo argentino chocaron públicamente por la crisis en Bolivia. Sin embargo, en la Casa Blanca se aseguró que no retirará el apoyo en la negociación de la deuda externa con el fondo. Donald Trump celebró la caída de Evo Morales y rechazó la consumación de un golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas. Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino la constitución de Bolivia sostuvo el presidente estadounidense. En cambio, Alberto Fernández consideró que Morales fue víctima de un golpe de Estado y cuestionó la posición pública de la Casa Blanca. A mi juicio, Estados Unidos intercedió décadas en la región. Ahora volvió a las peores épocas en los años 70, avalando la intervención de militares contra gobiernos populares que fueron elegidos democráticamente, aseguró Fernández al ser consultado por las opiniones de Trump. La discusión pública entre Trump y Fernández nos sorprendió al despacho VAL. El presidente electo habló ayer con el funcionario de la Administración Republicana que ubicó en el Departamento de Estado, cuando en realidad trabaja en el ala oeste de la Casa Blanca. Fernández argumentó ante Mauricio Claver, lo conoció la semana pasada en México, que Morales había sufrido un golpe institucional y que Estados Unidos no podría regresar a los años 70. En esa época, Washington promovía los regímenes castrenses para evitar que América Latina girara hacia la izquierda con una versión de la Revolución Cubana. Claver escuchó con paciencia al presidente electo y ratificó la posición de Trump respecto a la crisis de Bolivia. Morales hizo fraude, su renuncia es un triunfo del pueblo boliviano y la Casa Blanca apoyará un rápido proceso institucional para desembocar en elecciones libres y transparentes. Las diferencias entre Fernández y Trump no concluirán respecto a la caracterización de la política de la crisis boliviana. El presidente de Estados Unidos y el presidente electo coinciden con la necesidad de llamar a elecciones en un corto plazo para superar las consecuencias institucionales de la renuncia de Morales. Pero Fernández considera que no hubo fraude y por lo tanto, Morales debe ser proscrito mientras que Trump piensa exactamente lo contrario. Si el contenido es a tu agrado por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.